¡Ay no! ¡Qué duro ese trabajo! ¡Vaya, vaya! Tengo una novia, se quiere casar conmigo Tengo una novia, se quiere casar conmigo Y yo le digo que no, y yo le digo que no Se quiere casar conmigo, y yo le digo que no Pues yo le tengo, le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir, no me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo, no me vaya yo a morir Y yo le digo que se espere cinco años Y yo le digo que se espere cinco años Y entonces vamos a ver, y entonces vamos a ver Que se espere cinco años, y entonces vamos a ver Por ahí échamelo a la bolsa ¡Ay, qué pasqué, pasqué! ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! Tengo una novia, se quiere casar conmigo Tengo una novia, se quiere casar conmigo Y yo le digo que no, y yo le digo que no Se quiere casar conmigo, y yo le digo que no Pues yo le tengo, le tengo miedo al trabajo Pues yo le tengo, le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir, no me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo, no me vaya yo a morir Y yo le digo que se espere cinco años Y yo le digo que se espere cinco años Y entonces vamos a ver, y entonces vamos a ver Que se espere cinco años, y entonces vamos a ver ¡Qué fraquera! ¡Braya, échamelo a la bolsa! Los chupetones Los chupetones Los chupetones